Vamos a continuar, referentes también son las youtubers que hoy están firmando libros en Zaragoza, ahí las vemos, ellas son Paula y Giovanna, su libro Around the Corner, Around the Corner, me lo he tenido que apuntar Adolfo porque esto es nuevo para mí, que son muy jóvenes. Pues ya estamos aquí de nuevo con ellas, ya las tenemos por aquí chicas, nos mandáis un saludito o algo, ¿qué tal? Claro que sí, un saludo súper grande. Oye, ¿qué tal los fans de aquí? Supongo que súper bien. Geniales, son los mejores del mundo, igual que todos. Vosotras sois del gremio además, habéis estudiado comunicación, ¿no? Sí, claro, ahí estamos, cuatro añitos. Cuatro añitos estudiando y ahora escribiendo un libro, haciendo vídeos de YouTube. Oye, ¿no descartáis pasaros a este lado? Venga, vamos. ¿Sí? ¿Venga? Hacemos la entrevista ante todos, venga. Bueno chicas, venga, cuéntanos tu vida. Entrevístame, venga, ¿qué os cuento? ¿Qué queréis saber de mí? ¿Por qué llevas gafas? Pues mira, llevo gafas porque tengo un poquito de hipermetropía y es lo que tiene. Bueno, claro. ¿Me quedan bien? ¿Os gusta cómo me quedan? Sí, interesante. Muchas gracias. ¿Y vosotras por qué lleváis el pelo azul y blanco efectivamente? Pues porque estamos muy locas. Estamos muy locas, ¿no? Es lo que se lleva también, la moda, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, lo que nos apetece, ¿no? Bueno chicas, hasta las nueve de la noche firmándose, os va a quedar el dedo, el dedo se os va a quedar dormido por lo menos, ¿no? No. Bueno, ya hemos llegado unas cuantas detrás ya, ¿eh? Así que... Pues nada, que sea leve. Gracias, gracias. Estas fans que están todas emocionadas y estas chicas las tengo aquí esperando y me dicen que ya me toca a mí y ahora me estáis haciendo esperar. Pues venga, pasad chicas, pasad. Ya van a pasar ellas. Y además, fijaos lo que ocurre cada vez que pasa una fan, que las abrazan y ya se emocionan muchísimo. Esta chica rubita de aquí del fondo, de Rosa, está, vamos, con los ojillos lagrimosos, a punto de llorar. Fijaos lo que es el fenómeno fan. Claro, que yo lo he contado antes, que hace unos años, pues la gente en general, los jóvenes, pues estaban detrás siempre de cantantes, de actores. Y ahora, pues los youtubers también tienen un gran público que hace que mucha gente, muchos jóvenes en este caso, pues quieran conocerles y que les firmen, pues estas cosas que sacan, por ejemplo, un libro ahora de sus vivencias. Chicas, a vosotras ya no os queda nada. Nada, nada. Además, les lleváis un regalito, ¿no? Por lo que veo aquí, una taza. Una taza y la otra, nuestras compañeras y nuestras compañeras serán de ahora otra. Y a ver, ¿cómo está ese corazón? A ver. La atiendo muy, muy rápido. Bueno, pues venga, pasad, pasad, que ya les toca. Bueno, pues nada, vamos a quedarnos con esta imagen, vamos a ver cómo siguen firmando. Ya les digo que están hasta las 9 de la noche. Ellas se llaman Around the Corner, acumulan millones de visionados en Internet y son un fenómeno fan entre los adolescentes. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias. Desde luego que les honra el hecho de que pierdan tiempo con cada una de sus fans, les abrazan, se hacen fotos con ellas. Y oye, estas cosas suceden en Aragón y nosotros estamos aquí para contarles de todo.